Acá nos dice en un trapezoide ABCD, dice que la medida del ángulo BAD 75 y ABC es 90. Por acá nos dan una igualdad de lados y me piden hallar la medida del ángulo ADC, ¿no? Es parecido al problema anterior, ¿no? O uno de los anteriores donde también nos mencionaba que hay un ángulo de 75 y 90, ¿no? Entonces acá también vamos a darle justamente ese mismo planteamiento de la gráfica. Lo vamos a hacer por acá. ¿Listo? Lo vamos a hacer así. ¿Ok? Vamos a tener parecido, ¿no? Porque justamente nos dan casi lo mismo, ¿no? A, B, C, D. Por acá viene ser 90, ¿no? Porque acá nos están diciendo 90 y BAD vale 75 por acá. Ahora bien, por acá nos dice de que AB, BC y CD dice que son iguales. Ahí está. Muy bien. Y me están preguntando ADC, o sea, me están preguntando con respecto a este ángulo de acá. ¿Qué podríamos hacer por acá? Ya, pues si yo tengo 90 con dos lados iguales, pues me conviene encerrar. ¿Por qué? Porque este triángulo es conocido. Este triángulo es 45, 45. Las características del triángulo, pues ya nos orienta un poquito quién es, ¿no? Si tú quieres corroborarlo, puedes ponerle un M, un M y listo, pues, ¿no? También podríamos trabajar con ello, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Este YAP acá completa debería ser un 30, ¿no? Listo. Ahora, lo que quizás por ahí podremos hacer es, si yo quiero este X, puedo trazar una perpendicular, ¿no? Si es que lo consideramos. Y como tú te darás cuenta, este segmento, ¿no? Este segmento de acá viene a ser la mitad de la hipotenusa. O sea, este cateto es la mitad de esta hipotenusa. Entonces, esta hipotenusa lo voy a tratar de tener con un lado que sea posible sacar a la mitad para trabajar con números enteros, pues. Entonces, en vez de tener KK, mejor voy a tener acá un 2K. Y acá también un 2K, por estrategia. Y este termina siendo 2 raíz de 2K. ¿Listo? Y como este vale la mitad de esta hipotenusa, entonces valdría raíz de 2K. Por la proporcionalidad de los lados en un triángulo notable. Ahora bien, este tendría que ser 2K, ¿no? Y creo yo que ya te des cuenta, porque si este es hipotenusa 2K y este es cateto raíz de 2K, al aplicar el pitagorazo, este también tendría que ser raíz de 2K. Ya, pues, y si te das cuenta, es un triángulo isósceles y encima notable. Donde, al tener dos lados iguales, este también tendría que ser X, ¿no? Y tendríamos que 2X es igual a 90. Por lo tanto, mi X es igual a cuánto? A 45. Es por eso entonces que la respuesta del problema número 22 viene a ser casita, pues.